Nosotros desde un principio nos hubiera gustado estar presentes en esto porque es referido específicamente a educación técnica y justamente AMET es la educación técnica en todo el país. Sin embargo, lamentablemente no hemos sido invitados y vimos que se ha iniciado un proceso licitatorio, hay una apertura de sobres, pero la duda que tenemos y es lo que está surgiendo en el resto de las provincias es que no está el financiamiento para esa construcción. Entonces, bueno, queremos saber si realmente van a empezar a construir esas escuelas. Hoy tenemos colegios técnicos como el Guevara, que se ha iniciado una obra en Río Grande y quedó un colegio a medias con todo un predio que necesita la construcción porque los chicos necesitan aulas, talleres y sin embargo esa obra no se ha continuado, así que eso también nos preocupa bastante. La información que tiene es que ninguna de esas 100 escuelas del programa a nivel nacional se comenzó ni siquiera. Así es, desde las provincias que nosotros tenemos regionales en AMET, todo lo que fue financiamiento nacional, lamentablemente, no se han recibido los fondos, muchos han hecho los mismos procesos licitatorios que se ha hecho acá, sin embargo no han iniciado la obra a ningún lado. Nos han informado, por ejemplo, de Jujuy, pero bueno, son fondos provinciales donde sí se ha iniciado alguna construcción, reforma o ampliación, pero del anuncio que se hizo en un principio, lamentablemente todavía no hay nada. ¿Podrían hablar con el Ejecutivo como para ver cuál es la idea y bueno, justamente de qué consiste cada una de estas escuelas que están proyectadas para la provincia? Sí, a ver, nosotros desde un principio, cuando asumimos la gestión y cuando asumimos esta gestión de gobierno, hemos presentado proyectos de nuevas escuelas técnicas y de lo que necesita la provincia en cuanto a formación profesional y a educación técnico profesional. Algo que esté orientado a la matriz de cada ciudad, a la necesidad de cada ciudad, pero bueno, lamentablemente la proyección que se ha hecho es crear más escuelas para egresar maestros mayores de obras, que hoy ya existen con el Olga B. de Arco y el CEPET en Río Grande, pudiendo tener especialidades como algo orientado a la madera, a la forestación en Toluín, y algo más pensado para la parte fabril en Río Grande, algo con respecto a la pesca, que se pueda llegar a trabajar desde acá. Bueno, son todos proyectos que hemos presentado nosotros al Ministerio de Educación y no se han tenido en cuenta, sin embargo se trabaja de otra forma y no es lo que necesita la provincia hoy.